¡Baila! ¡Baila! ¡Baila la última semana! ¡Baila! ¡Baila! ¡Qué valentía está mal! ¡Baila! ¡La última! ¡Baila! ¡La última! ¡Baila! ¡Baila! Y ya para... Antes con el chiquito andaba de rama en rama Y ahora que ese gran besito ando de aquí en cama ¡Baila! no 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 Un saqueño, barba rica, cebolla y ajo. Un saqueño, barba rica.